Mi amado Señor Jesús, hoy mi oración por las almas del purgatorio que cayeron en el pecado de la lujuria, por la preciosa sangre que salió del costado abierto de Jesús, nuestro divino Señor Hijo, y en tu divina voluntad te suplicamos, libres del purgatorio, a todas las almas que tuvieron el deseo desordenado por satisfacer el placer sexual sin límites, que no se conformaron con el propósito divino, el cual es proporcionar el amor mutuo entre los esposos y favorecer la procreación. En especial te pido por los miembros de mi familia, mis antepasados, te lo pido por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre eterno, te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesucristo, junto con todas las misas celebradas a través del mundo en este día, por todas las almas del purgatorio, te ofrezco todos los sufrimientos, sacrificios, obras de misericordia que haga, tristezas, humillaciones que reciba, trabajos, esfuerzos, buenas obras, mis actividades de este día en reparación de mis pecados personales y los pecados de las almas del purgatorio, los pecados de mis familiares antepasados y conocidos que se encuentran purgando en ese lugar. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para ellos la luz perpetua, que las almas de los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Gracias. Gracias.